Muchas gracias a todos por su presencia en este acto de leer el currículo. Bueno, hay un detalle que podría ser, ha hecho también costar y que para hacerlo breve, y es que cuando trabajé con vosotros, trabajé aquí en Arantina, incluso vivía en Internet y tal, que siempre se me fue muy corta, ahí en Arquina de Santa Fe con Callao, que no recuerdo, era más joven y tal. Bueno, formaba el currículo, y currículo no se me hace personal, sino por lo que no hace así, lo que se ocupa a mí, que es importante, y con este país, con la implantación desde el año 87, creo que recordar que bien moría en esta conferencia aquí en la UBA, y luego después se mantiene, se vio una vinculación muy estrecha. Lo que se planteó, digamos, como actividad de hacer un breve descripción del sistema de comunicación iberoamericano, es una reflexión de comunicación sur-sur, empiezo por esto porque el sentido de hoy es un origen iberoamericano, es un origen de la región y para la región, es un origen que se creó hace 70 años, somos los mexicanos del sistema de comunicación, es un origen que tiene la mayor presencia en la región en todos los países, como no me caso de decir, entre no sé, en todos los países de la región, faltaba uno que era Cuba y ya lo único, muy brevemente también en La Habana, y además de Cuba y Madrid, y luego después, en cuanto a lo de Comercio Sur-sur, somos el único organismo en el instrumento de comunicación sur-sur que ha alcanzado ese objetivo deseable, es un organismo en el cual el programa presupuesto de hoy, el 98,5% es de los países de América para los países de América, la dependencia externa del norte, del dorante del norte, es ya irrelevante por completo, hace 20 años era al revés hasta 20, el 98% del norte del norte, el 98% de los países de América para los países de América, la dependencia externa del norte, creo que eso es, digamos, fruto del trabajo, y fruto particularmente de un comunismo y caráctico con la región, y que el gobierno de la región, al final, digamos, se han apropiado de hoy, que es la mejor noticia posible. Eso se explica en esa conciencia, porque contaba ahí, la creación de la UBI es el año 1949, el día 24 de octubre exactamente, ese día tenemos un gran acto de educación con motivo de esa creación, importante, pues tenemos cuando se crea la organización de Ibergar a la Ciudad Social, que es el siguiente ritmo europeo que se crea después de nosotros, la UISS, en este momento dirigida por la economía, la doctora Lina de Riaño, y que es un ritmo que también ha cobrado, digamos, una presencia muy importante en la región para una tarea que creo que hay que destacar, y es el reconocimiento de sistemas de mediciones entre los países de América. Creo que es un logro histórico a favor de la ciudadanía, y que si la persona en Paraguay está trabajando en la Argentina y suma su tiempo laboral de Paraguay con la Argentina, al final va a tener una jubilación mucho mejor que si no se conoce eso. Ha sido una tarea muy importante a la variedad de otras que está haciendo la UISS. La siguiente es el ritmo internacional de la juventud para Iberoamérica, que en medio de lo recientemente la UIJ, que inicialmente era, por ejemplo, Iberoamericana de Juventud, pero ha cobrado una dimensión de ese orden internacional que tiene, digamos, un foco puesto en Iberoamérica. El actual secretario general, Max Trejo, mexicano, está trabajando, y creo que es un ritmo que se consolidó también su actividad y su presencia, porque ha conseguido, digamos, acutinar a todos por lo mismo de su actividad que es una región, y cada día tiene una participación más activa, de una región que, como bien sabemos, es una región joven, una población joven. La UIJ, hay una referencia que digo a Cérez, que nació de la UI, fue, digamos, desde la UI se creó, incluso en su momento tenía la sede de la UI, de interna de la UI, y subió ahí al nivel visual y estaba la gente de la UIJ, y después se hizo mayor, y se ha realizado, como ocurrió con toda su vida. De vuestra conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos, que agrupa, digamos, la UIJ, y tiene que ver, trabaja fundamentalmente en temas de información y de compartir con el proyecto judicial, la información de tipo judicial, que ya se crea en el 92, la reciente, y por último la más reciente, la más joven, es la secretaria general iberoamericana, y es unroreco que se crea por los países para, digamos, llevar a cabo todo el proceso de organización y con cuatro de las cumbres del gobierno. La va a sergir, pues lo hagamos habitualmente, el instrumento su secretaria general, del primer secretaria general, fue Enrique Iglesias y es un amigo que yo definí siempre como, digamos, básicamente político pensando que la política exteriores, digamos, en torno a tres ejes que una es la política diplomática, en el sentido de eso, otra es la acción muscular y otra la acción de la política de cooperación. Tenemos que un poco para ubicar ese escenario la OI, la OISES, la OIJ y la CONGIC somos sistemas de cooperación fundamentalmente y la SEGIP que es el programa político que convoca la cumbre y hace la agenda de la cumbre ese. La próxima semana no la siguiente día 25 y como ejemplo de esto tenemos la reunión de coordinación de cooperación la reunión de coordinación de cooperación que es la que prepara la próxima cumbre, que va a ser la torre y esa reunión de cooperación la convoca la SEGIP y ahí asistimos todos los sistemas de cooperación americanos, además de la catedrilla de todos los países dentro de la la siguiente imagen es un poco definir cómo es esto, cómo se organiza y digamos un poco de limitar los espacios la estructura del sistema de cooperación es la estructura en la cual estaría la SEGIP y pervericana, que por una parte que está en la parte del lateral no se ve bien por relación al sector el que usar los colores claros tiene un problema que al final no es un difícil lectura sería la cumbre que es el eje digamos el eje político del sistema la cumbre se crea como piensan cada dos años la anterior fue en Guatemala la próxima va a ser en Andorra la anterior de Guatemala fue en Colombia aquí creo que el único país todavía o de los pocos países que no ha tenido ninguna cumbre es Ecuador la próxima será la 27 cumbre y se ha cerrado en todos los países de la región en algún momento incluso en algún caso que es más de una ocasión en torno a la cumbre se crea digamos para cada cumbre lo que se llama la seguridad se crea el protémpore la seguridad protémpore es el país nos hace la cumbre el país delante del cumbre y ahí participa también directamente la SEGIP en su estructura es quien lleva digamos la gestión de la celebración de la cumbre que la cumbre sube digamos con el ponte digamos su estructura básicamente es una lo que es la cumbre en el momento que los gestos de gobierno asisten y todo el trabajo preparatorio que es la conferencia de ministros hay conferencia de ministros de función pública conferencia de ministros de educación de ciencia de cultura de trabajo cancilleres todos esos son los que digamos van a armar todo lo que es el contenido de la cumbre la OI participamos activamente de una forma u otra según cada cumbre digamos tiene mayor peso o menor peso en cuanto a la conferencia de ministros básicamente la educación que es la que tiene digamos mayor potencial de presencia y cooperación y como dato sobre esto les comento que la programa presupuesto de la OI que es educación cultura y ciencia en este momento aproximadamente 60% 70% de actividades de educación 20% de cultura y 5% 10% de ciencia creemos en base de así de una forma u otra que la cuota de participación de cultura va a ir creciendo aproximadamente la siguiente conferencia es la de cultura en la cual también la OI participación es un hábito competencia nuestro y la siguiente es el caso de educación superior y el caso de ciencia en las dos la experiencia nuestra en los últimos años ha sido creciente y por qué son hábitos en su cuenta la presencia y la participación de la OI ha sido creciente en el caso de educación superior por ejemplo en la OI hasta mi llegada como sector general no había un programa de cuota superior si había actividad de cuota superior pero no había un programa de cuota superior una de las cuestiones que yo planteo en la OI es que haya un gran programa de cuota superior por lo que antes he comentado dentro de la mesa y es que el crecimiento de los matrículas de cuota superior en América es el mayor del mundo llevóse a 30 millones ya y ha pasado a ser un asunto que era privativo de los rectores porque digamos un asunto que era más que era una cuestión académica a pasar a ser una política pública muy muy importante que hagan por más y si esto es una región del mundo que más está creciendo en el grado de educación superior en torno a la cumbre están las agencias que decía antes que era la OIJ está por otra parte la Congil está la OISS y estamos nosotros la OI y todo esto tiene que se organiza en torno al CODEI que es un organismo creado hace dos años precisamente que es un sistema de cooperación y coordinación entre nosotros entre la Congil entre la OISS entre la OIJ y la OI más allá de que tengamos acuerdo bilateral de cooperación nosotros que somos los abuelos del sistema pues somos un poco en ese sentido los que estamos intentando mantener digamos una vida de colaboración tanto con la OI UISS y con la Congil como con la OIJ yo me acuerdo bilateral con la OISS haciendo mucho con la doctora Ariano con el Máster con la OIJ estamos con un programa que tiene que ver con temas de juventud y empleo evidentemente estamos trabajando de forma muy paralel y uno de ellos es un programa de trabajo sobre el tema de inserción sobre los jóvenes junto con la CEPAD directamente esto es marcando viendo los puntos de intersección que son puntos de intersección que siguiendo contenido de conjunto de matemáticas hay puntos de intersección de la actividad con la cumbre y otras áreas que no son de intersección los programas de la cumbre en este momento por ejemplo en el caso de la OI tenemos básicamente dos programas de la cumbre que son el Pial el programa de educación y por otra parte el programa que se aprobó en la cumbre de Veracruz que es un programa de movilidades de antes no obstante además de su programa la OI tenemos en comillas vida propia que es aquello que los ministros aprobarán de otra parte digamos hay una intersección de trabajo que es que todos los días se la cumbre y otro que es la actividad programática nuestra de la OI y ahí trago digamos en alianzas también pues como decía antes con la OIJ con la OIJ y ahora con la CEPAD y aquello que son las actuaciones miliaterales compartidas con ellos bien en cuanto a la situación digamos de la esto sería digamos la creación de la SEGIR como decía antes en el año 94 la sede hubo un paso previo que fue digamos antes de la creación de la SEGIR que hubo un centro previo que estuvo a frente de la SEGIR estuvo el embajador mexicano el embajador Rodoya que fue la preparatoria de la producción de la SEGIR se le da año en el 94 su sede está en Madrid en España en el paso del proyecto número 8 y su función es un apoyo institucional técnico de investigación a la conferencia de la Ibergarán y tiene como objetivo fundamentalmente contribuir a los derechos de la comunidad con ayudar a la organización de proceso preparatorio de la Comisión como decía antes y todo aquello que sea fortalecer promover los vínculos históricos culturales en la región la SEGIR es valorar la diversidad de nuestra región y tiene dos subregionales en este momento que es en México y en Chile su presencia en América es solamente en México como en Chile y está formada por 22 países que integran la conferencia Ibergarán son los pacientes de los mismos países y que coincidimos en todos los casos hay un país que en un caso único no coincide como suele ser el caso de línea cotorial que es el número por ejemplo de la OI pero no el número del público tipo de entidades por acuerdos iniciales este es el caso de la SEGIR a continuación tendríamos el caso de la COGI se crea más recientemente también se crea en el año 92 antes de la SEGIR y mucho después de la OI y tiene un objetivo principal la promoción de la política pública del sector de justicia a través de la cooperación entre los países y está formado por los ministros de justicia instituciones similares en algunos países no existe el ministerio de justicia pero hay un instituto equivalente de 20 países de la comunidad americana como ven los 9 países siempre pueden valer uno o dos que forman parte o no forman parte del sistema es un organismo que tiene la sede suya dentro de la misma sede de la SEGIR y es un organismo que quizás tenga menos conocimiento porque el ámbito suyo es un lucho judicial es un lucho menos de publicidad menos de inclusión pública la siguiente institución por el orden que íbamos viendo de creación de más reciente más antiguo estaría digamos el caso de OIJ se crea en el año 92 y se hace una fundación refundación en el 96 cuando cambia de ese sentido extintamente iberoamericano que sea un organismo internacional para vivir en Iberoamérica la sede la tiene en Madrid también también en este caso está en la propia sede de la SEGIR junto con la SEGIR que tiene como funciones la articulación de la Comisión Internacional en la Sede de Juventud y acompaña a los gobiernos en la formación complementaria de sus políticas y acciones en esta materia hubo una cumbre de la cumbre de Cartagena de Aceosa lo anterior que estuvo muy dedicado al tema de juventud y entendimiento y de ahí ha salido en ese lugar de trabajo que son pactos digamos a la juventud muy vinculados a temas de la política de los jóvenes en relación con su disección sociológica de la OIJ es muy activa en cuanto a presencia en foros juveniles en particular muy activamente todos los institutos o similares de la juventud de todos los países y tiene una importante capacidad de movilización de pública de juventud la oficina de hecho es de la oficina fuera de la SEGIR aquí en Argentina y está formada por 20 países de la comunidad iberoamericana el actual secretario general es Mastrejo que es mexicano en el caso de la OIJ antes le comenté ya al siguiente tiene una actividad para ver el exe económico y social de los países en aquella política que tiene que ver con la seguridad social y como comentaba ha sido muy activa en todos los sistemas de pensiones creo que es un logro histórico muy muy importante en la región ese tipo de reconocimientos que se ha ido negociando curiosamente por una muy compleja país a país por lo que se va de legislación y el ministerio de servicios son muy diferentes de un país a otro de la federal en este momento creo recordar que están ya presidentes son miembros de 19 países que se han compartido tiene 6 centros asociados en Argentina en Costa Rica en Colombia y delegaciones en Bolivia en Chile y en el Estado Nacional en Brasil con lo cual es quizás además de la OI la que más se ha descentralizado con presidencia en la región y 150 instituciones presidencias a 22 países los iberianianos menos tanto la imagen ecuatorial como decía antes siempre va jugando que hay algún país que es miembro de uno y no es miembro de otro el caso de la economía ecuatorial es un caso muy singular de todo punto de la atención y la economía ecuatorial es un país que tuvo la dependencia de España en los 60 y tantos desde las últimas colonias y en los acuerdos de independencia de Guinea ecuatorial España subió un acuerdo de que Guinea formase parte de todas las entidades que se han fuera de la economía es un país que no lo saben tiene un millón de habitantes tiene tres lenguas oficiales francés, español y portugués y es un país que desde muy pequeño ha pasado a ser del sistema de la banca central al centroamericana el país más pobre y ha pasado a ser el país más rico es un país de una necesidad petrolera muy grande y su vinculación es contra estos los países de la región pues es digamos complicada porque no está aquí no está en territorio y eso puede decir una cierta diferencia yo vivo ahora mismo de Colombia donde hemos convocado una red al gobierno sobre el tema de la política de la infancia han estado 22 países en el control de la economía ecuatorial una gran aguería porque no fueron participadas actualmente dicho esto pasamos al caso nuestro de la OE que como comentaba antes es el antiguo en el año 49 en el de octubre en Madrid y se crean y esto yo lo cuento siempre porque creo que es un ejemplo muy importante pero en el año 49 imagínense lo que es el mundo político es un momento muy complicado dramático y da margen en España había una dictadura y en algún otro país también y en ese momento de dictadura de comunicaciones de rechazos políticos hay un congreso de educadores iberoamericanos que se reúne en Madrid y deciden hacer una declaración que es bellísima en su texto bellísima de entendimiento en el ámbito educativo a favor de la diversidad a favor de la educación como de derechos de los pueblos indígenas y se crea acordar que era la creación de hoy es un acto de una cierta valentía política porque en su momento era muy aplicado hacer esto no había la creación diplomática de muchos países pero no obstante la nueva creación diplomática sí cae había una voluntad de trabajar conjuntamente seguir en su momento y sus objetivos es cooperación en el campo de educación la ciencia y la cultura y fortalecer básicamente la inclusión de todos los países la OE tiene como objetivo un objetivo implícito y explícito es contribuir a la integración iberoamericana digamos es una máxima operación fundacional desde las independencias de los países de América que la OE tiene como función digamos seguir trabajando en ello y a favor de ello a pesar de que a pesar de que instituciones políticas de integración van a tener mayor o menor éxito pero defendemos y yo lo decido a mi punto mil veces que la mejor integración de la región es a través de la educación la cultura y la ciencia y a través de las línguas compartidas creo que ese es el foco de la OE y creo que buena parte del éxito de la OE ha habido ese foco político tenemos 18 países desde la Argentina como decía antes hasta México falta única entre la A y Cuba y Cuba se abre recentemente Estados Unidos y va a ser la última en la región americana y después en Portugal y en España y no en Andorra porque entonces yo creo que que hemos puesto haciendo una participación en ese estilo luego son 23 países son más países miembros y además son países los 7 países la CPP y la comunidad de países de Cuba portuguesa Andorra Guilalisao Salto Meda Príncipe Cabo Verde Timor todos son miembros salvadores y sin tiempo decir que empezamos a tener actividad ya con ellos y además somos la única entidad que somos como religión somos los salvadores en la CPP y eso fue una decisión que tomamos llegando a la OE y a los que hice estar en la OE que fue la cumbre de los países de CPP Cabo Verde y nos compramos como miembros de la CPP eso supone que estamos trabajando con una población de 800 millones de personas que hablamos en español y portugués que somos la mayor comunidad bilingüe del mundo y como decía antes hace un rato lleva de la OE igual que tiene mayor crecimiento de eso creo que eso es un capital que no podemos ni no poslo bien es el gastronomía y como decía antes es el reciente insisto un poco en la categorización que decía al principio que una parte somos entidades de cooperación y en otra parte es un riesgo básicamente político y si tuvimos que poner un civil que no es muy afortunado pero que creo que por lo menos el sustrativo sería el caso de Naciones Unidas una cosa de Naciones Unidas que está en Nueva York y todo que sea la única respuesta del país es un civil muy gráfico insisto que no es exactamente así pero que creo que un poco delimita el papel de cada tipo de entidad y eso es básicamente lo que pues la OI tenemos una política muy decidida de hacer lo que dice el objetivo 17 de los ODS y el objetivo de los ODS yo siempre me cuento un poco la misma historia hay 18 objetivos que son sectoriales arte educación salud agua potable y hay uno que es el 17 que es el último un 17 es el último y es el más importante porque si el 17 no se puede cumplir todos los demás si no hay alianzas alianzas de trabajo gubernamentales entre gobiernos entre gobiernos y la civil entre el tercer sector porque en diferentes entidades todavía sería bastante improbable que se cumpliese lo de los objetivos entonces en la OI tenemos como un criterio muy asumido el que y real no hacemos nunca nada solos nunca yo creo que no hay que se asombró ahí siempre hay alianza prácticamente los gobiernos pero también contituenciales que son públicos y privadas de una apertura a lo que es conjunto de la sociedad civil y además con otras organizaciones internacionales con UNESCO con la Unión Europea con el PNUD con la entidad de CUNICET un problema eso es una cuestión que se viene haciendo y que yo tengo especial empeño que sigue así avanzando en estos meses que llevo en la OI se recomienda con la CEPAL se recomienda con UNICEF se recomienda con UNESCO y creo que el trabajo de inteligencia es un trabajo que tenemos que aprender que hacer y hacer intensamente por digamos cooperar ser complementarios nacionalizar esfuerzos y porque si no lo hacemos así sermos profundamente deficientes repitiendo hacer cosas estoy compitiendo en algo que no tengo porque competimos desde la teoría de este encuentro de metidos gobiernos en Colombia sobre la primera infancia y en Estados Unidos efectivamente y tengo que trabajar porque trabajar en primera infancia y con entidades de todo tipo hay fundaciones hay empresas y hay empresas y hay empresas de la catena este tipo de entidades con las cuales trabajamos con la alianza en esto son unas 400 con los cuales hay un repertorio de actividades conjuntas con muchísimas entidades distintas y esto luego con la presencia nuestra geográfica pues es la que aparece digamos en ese mapa con las oficinas como decía antes una presencia muy importante en este momento de 18 oficinas más los países asociados y un colectivo humano que trabaja en Torrala y como funcionario como contratista de Torrala y como persona que trabaja para nuestros proyectos en este momento en Torrala 1.500 personas nos vivimos en una entidad un poco pesada de gestión y en fin fundamentalmente es lo que quiero comentar la comunidad americana como es un precio de llegado político y eso es nuestro ámbito de actuación de cooperación y como justamente el cambio solidario de integración nuestro objetivo fortalecer la cooperación y el fortalecer Iberoamérica creemos que trabajar conjuntamente con este proceso de integración es fortalecer la región dentro de la región y hacia fuera de la región y como fuese en otro momento somos una entidad de Comisión de Solos Sur y las directores los datos presupuestarios que se demuestran demuestran en primer lugar un compromiso demuestran una sostenibilidad y demuestran una dependencia externa para poder seguir trabajando en esta zona la presencia de la OE y la ciudad de la OE es asimétrica en algunos países en algunos países tenemos una muy intensidad y es algo que tiene que ver con ciclos históricos y ciclos políticos lo que ha hecho la OE en muchas ocasiones es también compartir algo que se puede cargar con este cierto adanismo político de que cuando viene un gobierno que se utiliza otro pues todo tiene que ser nuevo y hemos asegurado el proceso de continuidad y de empalme entre nosotros es una tarea a veces difícil complicada muy complicada pero que eso nos ha tornado cierta capacidad de reconocimiento en el sentido de la regencia que estábamos antes que estábamos y como sigue estando y creo que eso ha asegurado alguna en muchas ocasiones de cierta continuidad de políticas públicas que están validadas y no hay tiempo ni cambiarse si están validadas y el ser o mismo interceder al neutro pues hemos hecho ese efecto de puente entre los electores el otro día esta reunión que había de ministros de educación que fue previa de la universidad que fue la sala basada también en Colombia muchos ministros de educación decían que un atributo de la OIA ha sido ese eso ha supuesto cuando el momento terminado un país ha sido mayor o menor pero siendo mayor o menor digamos para quedarnos y hemos estado siempre ahí en este momento haciendo un resumen muy gráfico sería un país con mayor actividad son Colombia Argentina Brasil Paraguay Ecuador Panamá Dominical más o menos esos países y con esas actividades sobre todo sería Bolivia sería Guatemala Andorra Andorra también su magnitud es muy limitada y ser los países con menos actividad pero eso puede cambiar cuando se ha terminado según circunstancias históricas en fin esto es muy un recorrido muy breve aquí muy breve de diversas actividades y bueno pues gracias y como somos una relación bilingüe obligado que al llegar a la OI planteé fue que era una diciojera de cultura y una diciojera de enseñanza de difusión en portuguesa para reforzar esa apuesta a bilingüe porque hasta la fecha éramos una relación bilingüe y yo se pico que éramos oficialmente bilingües pero no realmente bilingües entonces es algo que estamos trabajando muy fortemente y además dicho sea de paso con un gran apoyo del gobierno de Brasil y de Portugal muchas gracias creo que he estado cumplido a tiempo prácticamente y así es lo que hace vale muchas gracias aplausos aplausos aplausos